Está finalizando el partido entre Atlético Tucumán vs Cotto y Cruz Pues esta es la primera división de Argentina Hoy si la Liga Profesional de Argentina Hoy se enfrentaron en el partido de fase En la primera fase Jornada 20 de 27 Y el resultado por ahora está 2 a 1 A favor de Atlético Tucumán Que le está ganando Pero falta un poco de partido Cualquier cosa puede pasar en los últimos Atlético Tucumán O Atlético Tucumán El próximo partido de Atlético Tucumán Será antes Sarmiento Este domingo 27 Aquí claramente se ve que el primer gol Entraría a los 36 minutos Del jugador Coronel para Atlético Tucumán 1 a 0 se da al descanso Y en el segundo tiempo anotaría El segundo gol El jugador Arihuela para Atlético Tucumán Tranquilamente Estaba ganando 2 a 1 2 a 1 de 2 a 0 Pero al menos 83 llegaría Y el descuento Con el jugador Ezeiza Para Codo y Cruz ¿Vale? Astrián Y pero vamos a ver El 16 de partido Quien estaba superior Pues aquí claramente Estaba Codo y Cruz Un poco superior No tanto Digamos Por el 57% Y Atlético Tucumán Tendría 43% ¿Vale? Comienzos Son 2 a 2 QS Y 26 ¿Vale? 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 El 16 de partido ¿Vale? 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 El 16 de partido ¿Vale? ¡Suscríbete!